Lote 20, Fantástico Perri, Macho Saino, nacido el 2 de septiembre del 2018, Padre, Get Down Perri, y Madre, Hopperful 8, por Tinder 8 of Menor. Hermano paterno de Sean Verde, A-A-A-T-102, y Alexandra Vista, segundo en el Kempegui Cuidari 2019. Hermano materno de Ok Dash, más conocido como Regalito, recordista en Sorocaba, y de May, campeón del Gran Premio Challenge de Santo Tomás, y de varios clásicos en la Argentina.